Ómetro, sonido a los Víctor, ágalos Sigue la cumbia el sabor Los chandis de Las cumbias Por favor Estoy en libertad Qué felices son Ya no vuelvo más A caer El risa ya lejé Quiero recuperar Al amor de un día Yo perdí Por mi vicio Perdón de mí la vida mía Por lo que no hice sufrir Y me hice llorar Amor mío Y me hice llorar Amor mío Tremendo colapso musical Soy con Juan Enrique Rodríguez Charly de la Cumbia Perdón te pido vida mía Y con Enrique Guaríguez Al Alcón de Juan de Lurigaño Por lo que te hice llorar Hola Peloso de San Gabriel Y su amor Daisy Con Florito De la luz para acá Y con la lady Johnny Phil Estoy en libertad Qué felices son Ya no vuelvo más A caer El risa ya lejé Quiero recuperar Al amor de un día Yo perdí Por mi vicio Perdón de mí la vida mía Por lo que yo hice sufrir Y te hice llorar Amor mío Te hice llorar Amor mío Amor mío Amor mío Para mi cosa pesca La gente en la curva esto Los chinuchones La gente en las flores Otra mejor que tú Rome Calderón La gente en las flores Padrino La basura La familia persian Tito y medio de Huancas Y llegó Rome Calderón Chinuchones Y Padrino El risa ya lejé El risa ya lejé Feliz cumpleaño Brian Calderón Feliz cumpleaño Mi amor Que has dejado solo Quienes son sus padres Te preparar Y el día jamás Ahora todo es el calor El desmayado Te vas a meter ya Olvídate de mi Porque ya mi corazón Del niño me quedó Y piensas que tal vez Por ti he de llorar Que me desperdí Otro amor mejor que tú Otro amor mejor que tú Otro amor mejor que tú Para Leo Leito, la promotora Amique Chuu Toqui Producciones Para Joshua y la gente del 21 de las Flores Buenas, Eluji de Bayoba, Luis Amor Yaki, la gente de Caja de Agua Mi amor, te ha dejado solo, tienes otro amante Pensarás que en mi alma amante, ahora todo es un lado Si te marcha, vete ya, olvídate de mí Baje ya mi corazón, el hilo te quedó Y piensas que tal vez, por ti en el llorar Reiré y esperaré, otro amor mejor que tú Otro amor mejor que tú Otro chiquibay, chiquibay Saló para Celujín de Bayoba, Isamor Yaki, la gente de Caja de Agua Para Leidy y el 41 y medio de Huáscar, Juan Cariño La rotina comercial, para Lorito, para Buenos Rico Para Belén, Cuerita de Trello, Huáscar Waltercito Romero Chico 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 La broma con la amiga Chum, Robe Calderón, Chico Chico Yo chico y me siento, que no es por la chaca Que estoy yo en la pena, que quiero lindar Tengo a mis amigos, de los zapatitos Varias espesitas, estoy en mi casa Y les voy a contar, lo que a mí me pasó Y les voy a contar, lo que a mí me pasó Yo tenía un amor, que ya me abandonó Yo tenía un amor, que ya me abandonó Mientras yo trabajaba, con otra se la marchó Mientras yo trabajaba, con otra se la llegó ¡Hey! 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 ¡Chico Chico! ¡Rome Camerón! ¡Nos mira Camerón! ¡Rome! ¡Los chico Chones! ¡Van a Chiquiboy! ¡A gente! ¡Los chiquiboy! ¡Homón! 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 ¡ La promotora Así que chuu Le oleíto En las Malvinas La árbol sí Buena más Vamos a las Malvinas Bueno, quiero mandar un saludo Para mi amiga Michele Y para Nareira Que está en el cumpleaños